Hoy hablamos de las críticas. Cualquier sea tu sector o tu rubro, apenas inicias a hacer marketing. Mejor dicho, inicias a comunicar en tu página Facebook, en tu sitio web o en cualquier otro medio publicitario. Mejor dicho, desde el momento en que te expones en primera persona para hacer conocer tu producto o tu servicio, automáticamente atraerás dos tipologías de personas. Por una parte, atraerás a personas interesadas a tus argumentos, a tus temas, a tu mensaje. Y por otra parte, atraerás críticas. Muchísimas críticas. Es algo normal. Hace parte del juego. Ahora, todas esas críticas se dividen en dos tipologías. Las críticas constructivas y las críticas destructivas. Las críticas constructivas son todas aquellas críticas que, aun no estando de acuerdo con tu mensaje, tienen el objetivo de darte una indicación, de darte un punto de vista diferente, de darte algún tipo de información que tiene el objetivo de ayudarte a mejorar tu comunicación y tu marketing. Esta tipología de críticas, mejor dicho, las críticas constructivas, son una mina de oro. ¿Por qué? Porque muchas veces te hacen notar errores que hasta ese momento no habías notado. Y junto a las críticas constructivas, también llegan las críticas destructivas. Me refiero a los insultos, a las calumnias, a las ofensas, etc. Mejor dicho, críticas que tienen un solo objetivo. Que dejes de comunicar. Que dejes de hacer marketing. Que dejes de hacer conocer tu producto o tu servicio. Y a ese punto, eres tú que eliges. O dejas de comunicar y dejas de hacer marketing. O ignoras por completo y sigues por tu camino. Acuérdate siempre que el mundo de los negocios es como un partido de fútbol. Puedes ser protagonista estando dentro de la cancha, corriendo, sudando y ganándote algunos insultos. O puedes ser un simple espectador, mirar el partido de afuera y criticar el juego de los otros. En resumen, si haces negocios y no estás recibiendo críticas, es porque muy probablemente no estás haciendo marketing.